¿Qué es la cirugía del hígado y de las vías biliares? ¿Qué es la cirugía del hígado y de las vías biliares? La verdad es que empezamos pensando que íbamos a hacer alrededor de 20-30 trasplantes al año y el primer año hicimos 30 y luego hemos hecho siempre por encima de 60 incluso hasta casi 90 trasplantes. Año hace dos años hicimos 87. Bueno, yo creo que todos somos muy parecidos. En concreto, los cirujanos que nos dedicamos al trasplante hepático somos una gente que tenemos un especial interés por las cirugías complejas. Y además el trasplante hepático nos ha permitido hacer otro tipo de cirugías bastante complejas gracias a lo que hemos aprendido en las extracciones y el propio trasplante hepático. Nosotros yo creo que no nos diferenciamos en nada más que en los nombres y en el aspecto físico. Sí es verdad que en los últimos años no sabemos muy bien por qué los resultados del trasplante hepático en el Hospital de Cruces son los mejores de toda España. Pero no hacemos nada especial. Esto ya es una cosa que está muy programada, con unos protocolos y hacemos prácticamente lo mismo que los demás. Yo creo que es muy importante para el trasplante hepático la existencia de la Organización Nacional de Trasplantes con coordinadores en todos los hospitales que se preocupan de valorar todos aquellos pacientes que pueden ser donantes y luego hablar con las familias para que lo puedan ser. Entonces, eso es un factor muy importante para el trasplante hepático porque para que podamos hacer trasplante hepático tiene que haber donantes. Podríamos ser muy buenos cirujanos y hacerlo todo perfecto, pero si no tenemos donantes no podríamos hacer el trasplante hepático. Entonces, eso es un factor muy importante. Y luego, el otro factor muy importante es que creo, subjetivamente, lo que he comentado antes, que los cirujanos que hacemos el trasplante hepático en España somos gente con un alto interés por cirugías complejas o avanzadas. Entonces, eso hace que en general los resultados sean muy buenos en todos los sitios, con pequeñas variaciones de uno a otro. Bueno, lo primero es que en el País Vasco no tenemos esa mortalidad porque hay una alta tasa de donación, la más alta o la segunda, depende de los años, tasa de donación de España, y no tenemos prácticamente mortalidad en lista de espera porque los pacientes se trasplantan generalmente antes de tres meses. Pero, indudablemente, uno de los factores importantes es que se puedan morir los pacientes, como tú me dices. Entonces, en ese sentido, en los últimos años se ha desarrollado en España la donación en asistolia o en corazón parado, que ha supuesto un incremento en nuestro hospital de casi un 30% más de donantes a año. Esto hace que, además de tener ya una donación alta en España, añadir ese 20 o 30% de nuevos donantes hace que haya bajado las listas de espera en casi todos los hospitales de España. Y esto repercute en que los pacientes ahora se trasplantan mucho antes y ha disminuido mucho, no sé exactamente la cifra del año pasado porque sería la buena, pero ha disminuido mucho la mortalidad en lista de espera. Es decir, ya estamos haciendo cosas que están haciendo que esa mortalidad disminuya. Yo creo que es fundamental. Yo creo que los buenos resultados de este hospital con respecto a otro, porque ya he comentado antes que desde un punto de vista de la cirugía hacemos los mismos protocolos que otros, tiene que estar en ese trabajo en equipo. Yo creo que ese trabajo en equipo es lo que diferencia, esas pequeñas diferencias, valga la redundancia, de resultados de unos hospitales a otros. Si las distintas especialidades que están implicadas en el trasplante se sienten muy vinculados e implicados en ese trasplante, yo creo que los resultados mejoran, porque los controles se hacen más exhaustivos, se controla mucho más de cerca a los pacientes y eso hace que la supervivencia mejore. Bueno, hay dos fases. La primera fase es un poco de distanciamiento, pero después, durante el posoperatorio, los pacientes empiezan a ver que aquello que pensaban que era un mundo y que iba a ser muy problemático, resulta que no lo es tanto. Y entonces la gente se abre mucho más y la relación es mucho más amigable, la palabra no es amigable, es mucho más directa o mucho más abierta. Amigable no suele ser nunca, pero sí mucho más abierta a que los pacientes te cuenten otras cosas que no están relacionadas propiamente con el trasplante, pero que sí les había condicionado su enfermedad. Entonces, eso es importante. Y luego, los dibujanos, mantenemos contacto con los pacientes fundamentalmente durante el ingreso hospitalario, en las consultas, en este hospital y en la mayoría lo hacen los hepatólogos. Ahí es muy importante esa relación y, afortunadamente, existe. Se da una muy buena interrelación paciente y hepatólogo, más que el cirujano. Porque nosotros estamos en una fase inicial en la que todavía el paciente está un poco agobiado de sus circunstancias. Pues toda. Yo creo que sonreír es muy importante en esta vida. Ya sabéis que existe hasta tratamientos que se llaman risoterapia y creo que es un factor muy importante. Primero, ser muy optimista. Estamos ante problemas muy gordos de los pacientes. Hay que ser optimista porque los resultados, además, así lo avalan. Y ese optimismo se tiene que traducir en mostrar alegría y la sonrisa es el principal exponente de esa alegría, de que las cosas van bien. Eso transmite a los pacientes ilusión y que las cosas van bien. Bueno, cada paciente es un mundo y, afortunadamente, en la medicina, porque si no sería un desastre, los médicos tenemos que adaptarnos en cada momento a cada paciente. Porque si estamos pensando en el paciente anterior que ha ido mal, pues todo iría muy mal. Por eso digo que hay que ser optimista siempre. Entonces, cada paciente es un mundo, como digo, y hay que saber adaptarse a ese paciente, hombre o mujer, y entenderle que es difícil, que es lo que decíamos. Por eso esa relación mejora ya en el posoperatorio cuando empieza él o ella a contarte sus pequeños problemillas, que son mucho menos que lo que supone la cirugía, pero que te permiten entablar esa relación de confianza y darle solución a veces a problemas que no son muy importantes, pero que para el paciente sí tiene importancia. Afortunadamente es posible en la inmensa mayoría de los casos, porque si no, no viviríamos. Siempre hay algún caso que te llama la atención y que te condiciona. No solo el trasplante, sino en todo tipo de cirugías siempre hay algún paciente que te marca y que te cuesta olvidarlo y no tenerlo en cuenta cuando vas con tu familia. Pero en general tenemos esa capacidad de optimismo de pensar que todo es positivo y que aunque algo haya salido mal, no tiene por qué seguir saliendo mal y que lo siguiente va a salir bien. Bueno, es un fenómeno llamativo porque cuando nosotros reperfundimos el hígado, es decir, le volvemos a dar sangre a ese órgano, el órgano se comporta como si fuese de ese paciente de toda la vida. Entonces, claro, cuando ya llevas muchos años en esto, pues ya no te llama la atención, pero o los ayudantes nuevos o la gente, estudiantes o residentes que están viendo el trasplante, pues les llama muchísimo la atención porque la realidad es que ese órgano parece que ha sido de ese paciente toda la vida. Entonces es una cosa llamativa. El trasplante es una parte importante de nuestra actividad, pero hay otras partes tanto más importantes que el trasplante. Quizás el trasplante es lo más visible de cara a la sociedad, pero quizás haya otro tipo de cirugías que son mucho más demandantes de implicaciones y de problemas con los pacientes. Entonces, hombre, el trasplante sí que realmente te aporta mucho y te permite satisfacción, porque la inmensa mayoría de los pacientes van muy bien y eso es agradable para todo el mundo, para el paciente más, pero también para el cirujano. Por supuesto, yo creo que no solo yo, todo el personal implicado en los trasplantes, yo creo que es un personal sanitario privilegiado, porque el hecho de que podamos revertir una enfermedad que si no iba a acabar con la vida de ese paciente es un motivo de orgullo para todo el mundo y creo que somos unos privilegiados porque tenemos esa capacidad de hacerlo. Bueno, hace mucho tiempo la Organización Nacional de Trasplante sacó un eslogan que decía no te lleves tus órganos al cielo, el cielo sabes que lo necesitamos. Entonces, a mí me pareció una frase perfecta, porque es verdad, es decir, no tenemos órganos para todo el mundo, entonces merece la pena que todo el mundo que fallezca un familiar sea consciente de que es posible, en merced a la donación de órganos de ese familiar, dar vida a otros pacientes. Entonces, para mí ese eslogan me marcó hace tiempo y me pareció importante.